Camarón que se duerme, la corriente se lo lleva, eso está más claro que el agua. Lo que hacemos es investigar para tener una agricultura más sostenible. Le ponemos musiquilla y se están poniendo los pimientos más rojos. Que nada mata, escucha, mira. En el sector caprín está todo como por hacer. Son sandías sin semillas, con un azúcar extraordinario. El ajo, completamente negro. ¿Y se repite? Pues no, no se repite. Simulamos la naturaleza en todas sus estaciones. Lo que estamos haciendo ahí es secundando la reina. Esa es la sola que se ha trabajado y nos ha hecho 20,2 hectáreas. Estoy orgulloso de tener una tapla. Y estoy encantado, y hago esto y hago lo otro. ¿Te consideras un agricultor moderno? Mira, ahora mismo ya, sí. ¿Qué es lo que puede tener en común un laboratorio totalmente aséptico con la profundidad de un campo como el que tenemos aquí atrás? Eso es lo que nos hemos preguntado los reporteros de 75 minutos esta noche. Eso del I más B, de la investigación y el desarrollo, pero aplicado a la agricultura y a la ganadería. Por ejemplo, cómo se cultivan las frutas sin pepitas, cómo se consigue controlar de forma natural una plaga y cómo se puede mejorar genéticamente una raza, por ejemplo, de cabras. Ahora, en 75 minutos, campo de investigación. Desde hace 10 años en los cultivos de Almería no se utiliza pesticida para combatir las plagas. Se lucha contra ellas con otros insectos. Es lo que se conoce como control biológico. Francis, buenos días Maribel, encantada. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy reforzando un poquito el orif, los bichos. ¿Fertilizando? No, 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 que va, soltando bichos, bichos buenos, para que maten a los malos, la lucha integrada. Mira, esto es el orif. Aquí es tu ejército. Ahí está, estos son mis trabajadores. Estos bichos son buenísimos, los tienen que haber inventado antes. ¿Ves cómo salen a volar? Ya están buscando comida. Échalo por aquí para que sigan. Ahí, corre. A volar. A volar. Los pimientos de su orta orif para matar al trip es una plaga muy mala que tenemos en este campo. Esto me supone a mí una tranquilidad absoluta. Qué buenos pimientos, ¿no? Estos pimientos son italianos. Es un pimiento, una variedad nueva, se llama martinés. Son más dulces de comer, están más buenos. Vienen fritadillas, fritos, asados, están buenísimos. Están ya casi para cogerlos, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí va. Muy bien. A pimiento. Ahora, desde que hacemos lucha integrada, aquí no huele nada más que a pimiento y a tomate. Hay mucha gente que lo dice, dice, hay que ver lo que ha cambiado el campo, ¿no? Casi te lo podrías comer porque no lleva pesticida. Nada, nada, cero, cero, cero. Este pimiento yo lo he vendido en esta campaña a 70 céntimos. Lo he vendido a 80, lo he vendido a 1,10 euro. Depende oferta y demanda. Yo he hecho así un poquito, pim, 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 pim. Y ellos ya salen y empiezan a alimentarse del polen de las flores. Si se encuentran trip en las flores, pues ya los atacan. A lo mejor estás trabajando y ves el Orius como pincha al trip. O sea, que tú estás aquí en la mar de detenido, ¿no? Viendo aquí los combates, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Cuando me aburro, que tengo poco tiempo para aburrirme, digo, voy a ver hoy el combate Orius-Trip. ¿Y qué ventaja te ha supuesto a ti utilizar esto en vez de los productos químicos? A mí me supone tranquilidad porque no tengo que estar todas las semanas dando tratamientos. Salud para mí, salud para el consumidor. Es que no hay nada negativo de la lucha integrada si todo ha sido positivo. Si yo tuviera que volver a poner pimientos y me dijeran, oye, que los bichos desaparecen, que hay que volver a los fertilizantes, yo no pongo pimientos. Yo cuando pensé en hacer lucha integrada, pues un bichito, un soldado me quería matar. Esto del control biológico de plagas, ¿cómo empezó en Almería? Y en el año 2006, Alemania cogió alguna partida que tenía un poco de pesticidas y no cerró el mercado. Fue decisivo para saber si la lucha integrada funcionaba o no funcionaba porque había que cambiar. ¿Te gusta el objetivo del campo? Que sí, me gusta, me encanta. ¿Sí? Lo adoro. Yo empecé de agricultor, yo estaba en el instituto con 14 años y cuando llegaba a mi casa, a las 3, ya estaba mi tío Montes esperándome para irme a ayudarle a coger calabacinos. Cuando yo entro por la puerta de mi invernadero y veo los tomates buenos, gordetes, los pimientos rojicos, mucha calidad, yo me pongo orgulloso y me gusta, me gusta lo que hago. A mí sí me gusta, disfruto con mi trabajo. Lo animo, les ponemos musiquilla. Claro, para trabajar nosotros no nos ponemos música para estar más contentos. Nosotros las plantas. No me digas, se nota la música. Hombre, no lo he visto bailando nunca, pero le noto yo que el rojo es más intenso. Venga ya. Sí, sí, sí. ¿Qué canción le pongo? Esto es para las tomates. No, ya se están poniendo los pimientos más rojos. ¿Qué no lo notas? Escucha, mira, está todo más bonito. Vale, me encanta. Este es el pique de la familia. ¿Tú tienes niños? Dos. Una niña con 10 y un niño con 8. ¿Tus tomates son, no? Ahora estamos en los tomates. Llevo 5 o 6 años poniendo tomates caniles, que es la variedad más resistente y que más consistencia tiene para mandarlos a mercados más lejanos. A Finlandia, a Suiza y por ahí. ¿Y lo pagan bien allí en Finlandia? Yo quisiera que sí, para que luego cuando vaya a cobrar me llevará una alegría. Esa es mi mujer. Hola. Vale, Elena. Ella es la que le gusta más a Radio Lé para los pimientos y para los tomates, ¿no? Sí. ¿Tú también eres una pasión a ver campo como tu marido? Sí. Yo lo tengo de relajo. Prefiere eso hasta en la casa. ¿A ti te relaja estar aquí con los tomates? Cuando están los tomates muy pequeños en el semillero, le echan Nesiriocori. Y entonces Nesiriocori empieza a hacer puesta, a poner huevecillos en los tomates súper pequeños. Entonces cuando nosotros hacemos ya el trasplante al invernadero, ya están los bichos en las plantas. Yo creo que es mucho más rentable ahora la lucha integrada que antes con químicos. Sí, eran muy diferentes, trabajaban mucho con veneno muy tóxico. Ahora tienes que ver que tenemos los animales. Has visto que tenemos un perrito, una mascota, ¿no? Tenemos mi perrito, mi hija, bebé estaba aquí. Y no pasa ya nada porque no utilizáis esos productos, ¿no? Estamos aquí, Paco. ¿Cómo estás? Bien, Paco. Aquí estamos. Francisco Vargas Romero, el suegro de Francia. Vengo en bicicleta todos los días. Hoy vengo. Todo esto lo llevábamos nosotros, entre yo y mi mujer. ¿Y ha cambiado mucho la vida del campo? No, como de la noche al día esto ya. Me ha dicho su yerno que canta usted, ¿le canta el pujarreño de Almería? Y en todo el mundo se eluje, y este canta el pujarreño. Manuel es de Montalbán, de Córdoba, y lleva más de 30 años dedicándose a esto, al ajo blanco. Pero hace dos años que ha sacado al mercado un nuevo producto. Es el ajo negro, con más propiedades y además no se repite. Muy buena. Manuel, soy Javi, de 75 minutos. Ya huele un poco, ¿eh? Ya huele un poco, huele un poco ajo. Imprescindible para poder acceder a la zona de elaboración. Yo no sé para qué me pongo un gorro con el poco pelo, pero bueno. Por aquí. Hay que ver obligatoriamente cuando se accede a la empresa. Teniendo en cuenta que estamos finalizando la campaña, tenemos todavía en torno a unas 800 toneladas. Cuando estamos en plena recesión, por unas 6 millones de kilos. ¿Y de esos cuánto utilizáis luego para el ajo negro? Pues para el ajo negro usamos, bueno, hacer un cultivo de nueva fabricación, podríamos llamarle. Estamos utilizando ahora mismo unas 100 toneladas al año. ¿Todo lo que vemos son ajos? Efectivamente, esos son ajos. ¿Para dónde van? Pues estos en concreto van para Francia, van para Alemania y Reino Unido. Una vez que llegan del campo se someten a un proceso de clasificado por tamaño. ¿Aquí se vierten todos los ajos? Se vierten todos los ajos. Aquí vienen algunos que tienen, por ejemplo, este porque se ha dañado en la recolección el campo. Este otro porque ha perdido piel en el momento de la recolección. Eso no valdría. Exactamente. Cosas de exigencia de mercado. Luego nos quejamos de que algunos productos llegan caros. Esto va pasando, van girando, van girando, pasan a estas cintas que son de recorrido constante, constante. Y lo que están haciendo todas es ir limpiando. Efectivamente, ir limpiando los ajos. Aquí adentro lo que estamos es elaborando el ajo, pelándolo. Vamos echando los ajos que están bien, los vamos echando aquí, los supuestamente buenos. Y los que salen como estos, de frío, pues los echamos aquí, hasta así. ¿Y no te mareas? Yo me estoy mareando, ya no sé si voy para un lado o para otro. Sí, al principio, los primeros días, todo el mundo se ha mareado. Como mira, arriba y abajo, te mareas. ¿Cuántos ajo han podido pasar por tus manos en un día cuando te vas a casa? Uy, mucho. A ver, no te puedo decir cuánto, pero mucho. ¿El olor? El olor se lleva, se lleva así. Lo tienes en la ropa y casi en la piel, algunas veces lo notas. Estos son todos los rechazados. Este por una tonalidad diferente a este otra. Este se ha rechazado porque tiene falta de piel. Esto es para facilitar el trabajo. Se le está indicando claramente los que tienen que rechazar y los que tienen que aceptar. ¿Esto no quiere decir que esto se pide? No, no, evidentemente. Se emplean para otra segunda industria que hacemos ajo en salmuera, ajo en conserva y a partir de ahí ya tiene otra utilidad industrial. De esto es lo que no dedicamos ninguno a ajo negro. Porque ahí si metemos es un proceso muy complejo y de mucha duración, muy costoso y ahí metemos la mejor calidad que tengamos de ajo. ¿Esto qué es, Manuel? Estas son las cascarillas que ya no se utilizan. ¿Esto no sirve para nada? Se utiliza habitualmente para consumo de ganado. Por ejemplo, las ovejas lo estiman mucho, ¿no? La parte ya de envasado. Efectivamente. Estas cajas de una vez llena son de 20.000. ¿Cómo te llaman? María. María. ¿Cuántos años llevas trabajando aquí? 11. 11 años. ¿Antes no trabajabas también con Ajo? Sí, siempre. ¿En el campo? En el campo, en otro almacén, en este oficio. Prefiero esto antes del campo. ¿Una hora cuántas bolsitas estas podías hacer? Sobre 500, por ahí. Pasamos a la sala de control de calidad, donde Francisco. Hola, ¿qué tal? Francisco, soy Javier, 75 minutos. Es el encargado de establecer qué parámetros de calidad tienen todos los ajos que entran. No hay otra forma de hacerlo que cortándolos los burgos uno a uno. Comprobamos que el calibre sea el correcto y después ya básicamente lo que hacemos es cortarlos para sacar una muestra real de lo que hay dentro del ajo. Si tuviera cualquier tipo de daño, que lógicamente después no puede ser. Lógicamente podemos hacer. Este tan pequeñito sería un daño, exacto. Un daño de un golpe. Este ajo no, porque tiene un daño mecánico importante, pero en mayor o menos medida. Imagínate que aparece en 50 así, pues sería rechazable, pero si aparece un porcentaje inferior, 10% no tiene mayor importancia comercial. Hasta luego. Venga, hasta luego. Esto es una máquina que lo que hace es pelar los ajos mediante una presión de aire. Va pasando por una línea de inyectores de aire a presión y lo que se hace es que se le defiende de la cáscara. Las cáscaras pequeñas se atorben por ahí y lo demás se va cayendo aquí. Esto puede pelar en torno a mil kilos a la hora. Ahorra mucho trabajo, sería imposible pelarlo de forma manual. Aplicarte todo, las pielecillas que te caen, ¿no? Dale, dale bien, que se ha puesto, vamos, mira. Esto es lo que le podríamos llamar el horno de maduración donde hacemos el ajo negro. Como tú puedes observar, estos son los bulbos, pues los metemos en estas bandejas con una temperatura en torno a 70 grados y un 80% de humedad aproximadamente. Y una maduración de algo más de 40 días, el ajo llega a este estado que lo estamos viendo aquí, ¿no? O sea que lo que necesita es una cocción muy, muy, muy lenta. Muy lenta, muy lenta, muy lenta. Pero esto no parece negro. Efectivamente, no parece negro hasta que se corta, ahora lo podemos ver cortándolo. Estos son los dientes que también se embajan como dientes, ajo negro en dientes y ajo negro en bulbo, ¿no? Corta unas cabezas, unas cuantas, cuatro, dos, cinco, seis, las... El ajo, completamente negro. Sí, completamente negro. Cambia el color, cambia la textura y con unas propiedades posiblemente más amplias que el ajo natural. ¿Y se repite? Pues no, no se repite. No se repite, este ajo no se repite. De ahí que no lo podamos comer a cualquier buena hora del día sin molestar al vecino con el odio. ¿Sabes a la chuchería, a regalín? A regalín. En precio este, sobre 20 veces o 15 más que este otro. Si vale un kilo de este, 3 euros, este vale 21. ¿Cuántos años llevas trabajando en el ajo? Más de 30 años, más de 30 años. Llevamos sembrando ajo, cultivándolo y procesándolo. Esto se hacía en Japón, aquí en España eran desconocidos. ¿Y a ti cómo te da por hacerlo? Pues nada, buscando nuevas utilidades y nuevos mercados a los productos que tenemos, ¿no? La primera vez que tú dijiste, voy a hacer ajo negro, ¿qué te dijo la gente? Porque estabas un poco pirado. De hecho, algunos, algunos nos llaman diciendo que si tenemos semillas de este ajo, ¿no? De acuerdo, creen que esto es que se produce por se siembra, una variedad en sí, ¿no? Muchísimas gracias, nos ha encantado conocerte, Manuel. Igualmente. Hasta luego. Gracias, gracias a vosotros. Bueno, ya habéis llegado. ¿La abejorrilla? La abejorrilla. Pon esta por aquí, Silvio, por favor. Vamos. Vamos a poner la abejorrilla. Estos abejorros vienen con ganas de trabajar, ¿eh? Fijo. Esto son abejorros. Es como se polinizan las flores y los tomates y todas las hortalizas. Se enganchan a las flores y las pican. Eso de que está negro, esta flor ya está picada. Él es Alejo y Silvia son técnicos de agrobío. Encantada. Y ahora mismo se está utilizando muchas veces en cultivos de sandía y melón que ya se está empezando a trabajar un poquito. Tenéis que tener cuidado porque pueden picar pero no hacen daño. Ellos lo que quieren es el polen. El polen para que la colmena se vaya desarrollando. Entonces lo soltamos. Alejo, ¿estás haciendo los bichitos buenos? Los bichitos buenos. ¿En una planta? En una planta. El bichito malo que está en el cultivo, en vez de que esté aquí, en esta hoja, se nos venga aquí. A esta planta que le gusta. Claro. Y una vez que esté aquí, se lo coma el bicho bueno que tenemos. Es como una trampa para la plaga. Totalmente. ¿Ha estado alguna vez en una biofábrica de insectos? Pues vamos a acercarnos. Hola, encantada. El director técnico de investigación. ¿Qué es lo que se hace exactamente? Pues hay que hacer con muchos bichos. En estos momentos Almería y esta empresa es un referente, no solamente a nivel nacional, sino que está cogiendo un hueco importante también en el mercado internacional. Os voy a enseñar a nuestros compañeros del departamento de investigación en el laboratorio. Esto tan pequeñito que por aquí, estos son ácaros. Que se comen los malos, los que están en las plantas. Amniseus whisky. Eso es latín, ¿no? Orius legbigatus. Orius legbigatus. Y estos son ya gigantes, ¿no? Estos son más grandes. Estos son los chinches. A mí me está picando todo el cuerpo. Te voy a presentar a mi compañero David, que puede explicaros muchas cosas del tema de los chinches. Este primer bichito que lo voy a enseñar es Orius legbigatus, un chinche negro chiquitito. En este trozo de papel veremos cómo empiezan a moverse. Los negros son los adultos y luego unos amarillitos que son las ninfas, son las larvas. Aquí incluso ya se ven algunas parejas que están empezando a copular el macho arriba y el hembra. Qué vista, por Dios, sí, ¿verdad? Y ahora mismo estamos utilizando en el 100% de los pimientos de Almería. Ha sido una mejora tanto para el consumidor, a nivel de tener un producto con mucha mayor calidad, más seguro, para el agricultor por su propio beneficio sobre su salud y luego también para el medio ambiente en general. Tú eres biólogo, ¿no? Yo soy biólogo. O sea, que aquí los bichitos no te dan reperulina. No, bueno, si me dieron reperulina voy a trabajar aquí. No os traigo los adultos porque los adultos son voladores y se nos tiraron a la cara directamente. Todos los años suelen aparecer nuevas plagas, entonces tenemos siempre nuevas cosas para investigar. Os voy a presentar a mi compañera, que es la que es encargada de las producciones. María Venecatada. Si sois sanamables, que por temas de contaminación es muy importante. Y lo que hacemos es que simulamos la naturaleza en todas sus estaciones. Lo que estamos haciendo ahí es fecundando las reinas. Y ahora vamos al otoño. Temperatura, humedad, luz solar, como si estuviéramos en la naturaleza. Con la luz de ultravioleta y blanca simulamos los rayos del sol. Las reinas son las más grandes. Las introducimos por la mañana. 400 reinas y 600 machos. Dijéramos un macho y medio por reinas. En el momento que se están apareando, se recoge la pareja. Las separamos y vamos contabilizando. Ahí hay otra, ¿no? Parece, pero no. Ah, ¿no? No, mira, esta sí, por ejemplo. Mira, ves, están enganchadas. La parte de abajo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Hola, Isma. Soy de aquí, de Almería, vivo en la mosconera. Aquí no se puede tener miedo a los insectos, ¿no? No, no se puede tener miedo. Cuando están secundándose no suelen, no pican, que están en los suyos. Tranquila, porque son los machos que han terminado y ya se están yendo. Ah, ya se pueden ir, ¿no? Ya se están yendo. Los machos no hacen nada, nada más que fecundan a la reina. La mayoría que ves volando por aquí son machos, o sea que podemos estar tranquilos. Las gafas para no dañar la vista, los rayos, y la mascarilla para no inhalar los pelillos de los abejorros, que contribuye a la alergia. Me llamo Mari. Hermana. He estudiado magisterio infantil y la verdad que mi objetivo era venir aquí para unos aborros. Me parece fascinante contribuir a que ocurra eso. En la naturaleza lo que haría la reina sería, una vez fecundada, meterse debajo tierra. Nosotros aquí, pues, una vez fecundada la reina, la preparamos también para la hibernación. Ay, Camila. No, tranquila, que no pasa nada, que es un macho. Entonces, como ves, están dormidas. ¿Y se quedan así cuánto tiempo? Lo ideal son 15 semanas. Si las movemos un poquillo, empieza a darle el calor y, mira, empiezan a despertarse. Yo nací en Portugal, pero llevo casi 40 años viviendo en España. Ya me casé aquí y ya me he quedado aquí para siempre. Cuando empiezas a trabajar con insectos, pues te resulta un poco diferente, quizá con miedo incluso. Pero que va, después te acostumbras a trabajar con ellos. Nosotros trabajamos con luz roja, porque eso nos permite a nosotros poder manipular los abejorros sin que ellos nos ataquen, o sea, porque ellos no ven con la luz roja. Una vez despiertan las renas, introducimos cada reina en una cajita y vamos a esperar aquí a que la reina tenga su propia familia. ¿Qué es lo que comen? El polen amasado con un poco de agua y agua con azúcar, o sea, glucosa. En cada una, cajita, lo ponemos en una pieza y lo quedamos. ¿Te han picado una vez? Sí, sí. Te duele hasta que te pica y después no te duele. Seguimos trabajando con luz roja porque aquí básicamente tenemos que manipularlos sin que ellos vean para que no salgan volando. Vamos a tener cuidado un poquito con la luz porque si no se van a volar. Lo que están haciendo es transferir la minicolmena a una colmena más grande. Una semana aquí, estas serían dos semanas después. ¿De aquí al lado? Sí, tres y cuatro. ¿Trabajáis con una musiquilla, con el cumbido? ¿Os acostumbráis? Bueno, algunas sí, algunas no. Para que nunca se termine el ciclo, seleccionamos las que consideramos las mejores colmenas, solo, única y exclusivamente para producir reina. Esto es la colmena que recibe el agricultor. ¿Y estas bolitas amarillas qué son? Pues aquí tenemos todas las larvas que van alimentando las oberas. ¿Qué precio puede tener esta colmena? Rondan sobre los 25 euros. ¿Y esto se entrega al agricultor y lo coloca en su cultivo, en su invernadero? Sí, sí. ¿Y ellas trabajan para ir a sacar los tomates, por ejemplo? Eso es. No solo en la agricultura y no solo son los agricultores andaluces los que están trabajando y mucho en esto y más de la investigación, más desarrollo también lo hacen los ganaderos. Nos hemos venido para comprobarlo hasta la provincia de Málaga. Aquí existe una raza autóctona de cabras. Y vamos a ver cuáles son los estudios que están haciendo para mejorarla genéticamente. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Buenos días. ¿Cuántas tienes? Tienes aquí un montón. 200 días en producción. Habrá una... Con la chiva y eso casi 300. ¿Con la chiva y eso son las lecheras? Las lecheras, sí. ¿Y estas son cabras autóctonas malagueñas? Sí. ¿Es una raza especial? De aquí. ¿Que solo se ve aquí? Sí. ¿Por qué la cabra malagueña es diferente a otro tipo de cabra? Pues mira, porque tiene mayor productividad. Tienen el mismo pelo. Yo lo que veo es que no tienen ni una mancha ni nada. O sea, el pelo es siempre como muy uniforme de color. Sí, tiene que ser uniforme. ¿Son siempre así de mancha? Sí. No hacen nada, ¿eh? Mírala. No, no hacen nada. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 39. 39. Sí. ¿Y cómo es que te has metido tú a ganadera? Porque mi padre recogía leche en una cooperativa. Cuando se jubiló me quedé en el paro, me fui metiendo en esto y nada, y aquí me dedico mi vida. ¿Tú has estudiado química? Sí. Algo sí te ayuda. ¿Porque tú estás dentro? ¿De dónde? ¿Dónde te ayudas? De la asociación de la cabra malagueña. Lo que estamos haciendo es seleccionar los animales genéticamente. En mi caso, yo lo que tengo que mejorar es producción de proteína. Seleccionar desde la madre, las hijas que pudieran tener más proteína en la leche. Él es Javier, que está hoy aquí porque hay control lechero. Yo en realidad soy responsable del control lechero de la asociación y también hago morfología de los animales, calificaciones morfológicas, valoraciones. Lo que se puntúa en la calificación morfológica es la conformación que tiene de la ubre, la conformación para que tenga una ubre que no se descuelgue mucho con los años y todo eso. Están domesticados. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuántos litros de leche puede dar una cabra como esta cada día? Entre dos y medio y tres. Los machos que queremos para sementales cogemos y le ponemos el nombre de la madre. Cuando tiene tres meses la chiva se le tatúa. A esa hay que ponerse lo que nació ayer. ¿Ah, esa nació ayer? Sí. Está estupenda. Cosa más bonita. Ella va a ser una futura productora, diga. ¿Una futura productora? Mírala, que tiene un día, mira lo grande que es. Ha salido enorme. Estas son bellizas. Son de la misma madre. ¿Con el rabo como los perros de verdad? No, están contentas. Sí, no, o sea que me estoy quedando. Todo un hito de mí. ¿Francisa es tu madre? Sí. ¿Y usted de cabra? Poco. Poco. ¿Tú desiste de encontrar trabajo de lo tuyo o qué? Tampoco he buscado. A ver, la verdad sea dicha. Pero bueno, estoy contenta con esto y no me disgusta. ¿Tú crees que hay una generación de gente joven como tú que está cambiando un poco también la manera de verlo? Las granjas y la ganadería respecto a tu madre o tu padre. Sí, claro. Se puede vivir como una empresa normal. Simplemente hay que tener una visión más de empresario. ¿Apetito tiene, Francisca? Sí, sí, sí. Tiene bastante. Coge esta. ¿Para qué le des tú? O ponla en el suelo. A ver, pero madre mía, pues no tendrá mucha hambre. No, no va a tener. Ahora ya es. Ahora mismo estamos realizando lo que sería el control lechero. que por eso hemos colocado estos medidores porcentuales, van indicando la cantidad de producción que va a tener este animal. Y luego podemos sacar una cantidad pequeñita de leche que vamos a enviar a un laboratorio. ¿Esto es el número, Javi, qué significa? Es un código que está registrado por la explotación ganadera, para pegárselo al bote de leche, para que vaya individualmente registrado cada su bote. Cada cabra tiene una, como los análisis de sangre. Exactamente igual. Para controlar que el bote es el tuyo y no es el de otro animal. Cuando nos den el análisis de la grasa, la proteína y toda la calidad de la leche, pues lo mezclamos con la producción y nos va a servir para seleccionar los mejores animales del esquema de selección. ¿Esta bolita qué es, Javier? Pues es un conservante que nos asegura que la leche llegue a unas condiciones óptimas al laboratorio para que no se ponga mala. Ella es Irene. ¿Qué tal, Irene? Es la responsable, digamos, del control lechero en esta explotación. Vamos a empezar a identificar los animales, ¿vale? Llevan un microchil en la pata derecha de la cabra, esto pita, porque cuando hay algún problema me sale una alerta, una incidencia de que pasa algo, ¿no? Por ejemplo, de que el animal no pasó, me he pasado un control. Aparece toda la información lechera del animal, por ejemplo, podemos ver, aparece el crotal. El crotal es el número de identificación dentro de la ganadería. Sí. Y R con un número, que sería Isabel Rosales, su ganadería. Pero independientemente de eso, el R es un crotal con un número que es el mismo que tiene el microchip que hemos dicho que lee la PDA en el lector. Con 30 mililitros ya el laboratorio puede analizarlo bien. Y para lo que os sirve a vosotros la tecnología, entre otras cosas, es para diferenciar qué cabra da la mejor leche para que luego esa cabra genéticamente también pueda ayudar, ¿no? Exactamente. Esa es la idea, de dejar las mejores hijas de las mejores madres. En la provincia de Málaga puede haber alrededor de 200.000 animales de la raza malagueña. Posiblemente estamos hablando de las ciudades de Europa que más cabras tiene, Málaga. ¿Perdir la leche es una cooperativa? Sí. ¿A cuánto está? ¿Más o menos el litro? El litro ahora ha bajado bastante. A 40 pesetas se ha llegado a pagar. ¿El litro? Incluso hace unos meses la leche se ha llegado a pagar incluso 95 céntimos, cerca del euro en algunos casos. ¿El litro que se paga más? ¿De que tiene más proteína y más grasa? Es grasa. ¿Por qué va para qué? Estas son las muestras que tienen color anaranjado debido al conservante. ¿Esto se podría beber? No. ¿No? ¿Con el conservante no, no? No, no. ¿Alguno ganadero hace la broma de llevar leche para hacer yogures? Pero no, no se puede beber, ¿no? Pero sí que se podría comer, ¿no? Sí, claro. Bueno, directamente la leche se va ordeñando, pasa al bombo y del bombo al tanque. Pues mira Isabel, te he traído además lo que son los datos de producción del año 2014, ¿vale? Entonces aquí tienes un montón de índices para que tú puedas ver un poco cómo va tu ganadería. Y aquí tienes un ranking ciego para poder compararte en producción con el resto de los ganaderos. Isabel sería el puesto 11, pero claro, hay que tener en cuenta que Isabel tiene una explotación semi-extensiva que ordeña solamente una vez. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de los ganaderos que están por encima de ella son ganaderos que tienen doble ordeño. Siguiendo las huellas de los ejemplares de cabra que tiene una explotación como la de Isabel, llegamos hasta la Asociación Española de Creadores de la Cabra Malagueña que está en el municipio de Casa Bermeja. Aquí nos van a contar cosas tan interesantes como las pruebas de ADN que se lo hacen los animales. ¿Qué tal, Maribel? ¿Buenas? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Y tú qué tal? Bien. También. Estoy buscando a Juan. Sí, pasa. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Beatriz? Me pillas aquí mirando los datos de uno de los machos que están abajo. Es un libro genealógico con machos y hembras. Están todos los animales que están inscritos en la raza. Nuestras cabras tienen pedigrí. Incluso aquí está comprobado por ADN. Y comprobamos que esa genealogía es cierta a través de datos de la raza caprina malagueña. Es una raza que, porque tiene muy buenas producciones, produce mucha leche. Y además una leche de mucha calidad, pues los ganaderos en muchos sitios han elegido nuestra raza para tener ganadería. Entonces es una raza en desarrollo, en fomento. ¿Cuántas razas de cabra hay? En España hay 17 razas. ¿Cuántas? Este es nuestro centro de mejoras genéticas. Aquí tenemos un laboratorio de inseminación artificial, una sala de extracción de semen. Aquí está el despacho de Alfonso, que es el veterinario responsable de todo esto. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Encantada, Beatriz. ¿Cómo se os ocurre empezar a trabajar en mejoras genéticas de una raza autóctona de cabra que hay en Malaga? Hay que ir mejorando la productividad de nuestra grana. Ir eligiendo los mejores animales, los animales más productivos, para ir teniendo sementales, hijos de esos animales productivos, para ir mejorando la productividad en las granjas que están en la asociación. En el sector caprime está todo como por hacer. Estos son los hijos de las mejores cabras que controlamos en las ganaderías. Primero se estudia su semen para ver qué machos son, qué semen se adapta para poder ser congelado, para poder ser manipulado. A ver, ¿quién es el semental que lleva aquí aguantando el tirón más tiempo? Este es el que tiene nueve años. ¿Este tiene nueve años? Sí, tiene nueve años. O sea, este pobre mío, ¿cuántos hijos puede tener repartidos por España? Ya tendrá unos 200 hijos, hijas, porque lo que buscamos son hijas. Eso se puede controlar también, aunque sean machos o hembras, lo que tienen, ¿no? Las hembras las dejáis, ¿no? Exacto, ahora mismo lo que se dejan para valorar a los sementales son las hijas. ¿Es el mejor ejemplar que habéis tenido? Ahora mismo aquí sí. Tienen que tener por lo menos hijas en tres ganaderías para poder ser valorados. Porque cada ganadero tiene un efecto ambiente en su explotación. Tiene una sanidad, tiene una alimentación, tiene un manejo distinto. Mínimo entre sitios y unas 250 cabras inseminadas con ese semental como mínimo. Influye mucho el mes del año en que se haga, pero al final del año la fertilidad es del 70%. A mí esto me ha gustado muchísimo porque es un catálogo directamente. O sea, yo me podría venir aquí como ganadero a decir, uff, quiero este. Este es este señor. Este señor, este señor, mira, tiene... Padre, madre. Tiene 97 hijas en 11 rebaños. Cuando la media de producción de la asociación está rondando entre los 550 litros por cabra, las hijas suyas tienen 1000 litros, 900 litros, 960... Es que hasta tenéis estrellitas. O sea, marcáis aquí cantidad de leche, grasa, proteína con estrellitas. Es un macho mejorante en leche, en grasa y en proteína. Salen algunos sementales que estando muertos, como mantenemos dosis de semen congelado, pues sigue saliendo en catálogo porque esas dosis están, ¿no? O sea, que se puede seguir inseminando con él. El semental va a ser padre por los siglos de los siglos. Hasta que se gaste en la tos. ¿Cuánto aguanta el semen? El semen, si lo tienes en nitrógeno líquido, todo el tiempo lo quieras. Estos son machos entre un año y medio y uno. Con estos se están inseminando y son los que están, algunos están entrenando todavía para saltar. Pues vamos a ver cómo, si tenemos alguno aprendido ya. Vamos con uno. Venga. La recogida del semenal se hace por medio de una vagina artificial. Llenamos la vagina artificial de agua y ahora la completamos con aire. Porque los machos eyaculan por temperatura, no por fricción. Una vez que reconocen la temperatura y la presión, eyaculan directamente. Y meten con el fricción un golpe de riñón simplemente y ya eyaculan. Llega el agua caliente y ya la... ¿Puedo tocar? Sí, sí, claro. Está durísimo, ¿no? Sí. ¿Igual es porque estamos aquí nosotros o...? Puede ser. Puede ser. Muy interesante, no se le ve, ¿eh? Está girando a la compañera del poste. Le gusta. Es el restaurante la que tiene. Nos metemos por aquí para que el hombre se ambiente lo que pueda. No, no sigue mirando. Yo creo que no... A ver. Esto le duele la cabeza, ¿eh? Claramente. No cambió de nada. Vamos a intentarlo con el siguiente. A este yo creo que lo hemos desconcertado ya. ¡Eh! 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 Son unos dos centímetros lo que ha echado este mal. Eso está bien, ¿no? Eso está bien. Es la media más o menos. Entre un centímetro y medio, dos es la media de lo que produce. Ahora lo primero que vamos a hacer es mirar lo que es la motilidad masal. Cómo se mueve la masa del germatozoide. Lo que tenemos que mirar es la movilidad de esa masa. Lo miramos en el borde de la gota y vemos que el movimiento es muy rápido. Ese semen es de mucha calidad. Ahora después lo que hacemos es, vemos la concentración que tiene este semen para ver cuántas dosis seminales podemos sacar con este salto. Ahora lo que se hace es un contaje celular. Tiene una concentración de 2.728 millones. Con eso hay para inseminar 24 cabras. Para poder sacar todas esas dosis tienes que ponerle y poder mantenerlo en frío, tienes que ponerle alimentación a los espermatozoides y protectores de membrana. ¿Perdona la pregunta, pero qué comen espermatozoides? Tris, fructosa, ácido cítrico y yema de huevo. La yema de huevo, por ejemplo, es un protector de membrana contra el frío para que no reviente el espermatozoide cuando lo bajamos a 5 grados. Y ahora lo que se hace es ver la motilidad individual de los espermatozoides y la proporción de vivos y muertos que tiene. Aquí se ven muy pocos espermatozoides muertos, que son los que van flotando. Ahora ya lo que se hace es dosificarlo, individualizarlo en las pajuelas. ¿Como una caña, más o menos? Sí, sí. Esto lleva el registro, la fecha que se ha recogido el semen, el centro de donde procede, la asociación, el número del macho. ¿Tenéis banco de semen también, no? De semen congelado. Aquí está el depósito de nitrógeno líquido y aquí es donde se encuentra. ¿Es parecido, Alfonso, al del semen del ser humano? Sí, es el mismo tipo de recipiente. Es el mismo tipo de recipiente. Están sumergidos dentro del nitrógeno líquido. ¿Y estas son las páginas que hemos visto? Esas son las dosis que hay individualizadas. Esto es un mundo. Sí, es un mundo. Consultan el tiempo en sus teléfonos móviles, utilizan GPS para moverse por sus parcelas y además reciben toda la información de sus cosechas en tabletas digitales. Así es el campo de los nuevos agricultores. Y uno de esos nuevos agricultores eres tú. Buenas, ¿qué pasa? Manuel, encantado de conocerte. ¿Dónde estamos? Pues mira, estamos aquí en el término de Vaina, donde vamos a hacer una aplicación en cereal. Lo que estamos aplicando ahora mismo es un producto, es una benicida para tratar malas hierbas. Y para todo esto, ¿os ayudáis de las nuevas tecnologías? Efectivamente, nos estamos ayudando a través de GPS, de tablet. Nos mide las parcelas, nos dice por dónde tenemos que pasar el camión, todo. Hay que mezclarlo con agua y es caro el producto. Sí, el producto es muy caro. El producto está en torno a 60 y tantos euros el litro y se aplica un litro hectárea. ¿Cuántas hectáreas tenemos aquí que trabajar más o menos? Pues aquí en esta parcela hay una tía hectárea. Esta parcela es de un agricultor que me ha avisado para que yo le haga el trabajo. Bueno, voy a abrir las barras. Movimiento suave, suave. Movimiento suave, nada. Bueno, pues ya encendemos la tablet, nos metemos en el programa, nos busca el GPS y le damos a medir la hectárea. Y ya pues a trabajar. Yo no sé cómo te apañas con todas las palancas estas. A veces hay que darle a dos o tres seguidas. Esto lo que vas diciendo es por dónde ya hemos... Por dónde, lo naranja, por dónde vamos a pasar. Por dónde hemos pasado. Y la velocidad, que vamos a unos increíbles 8 km por hora. ¿Tú crees que la gente de campo se resiste a estas cosas? Algunos sí. Pero la gente joven es que es lo mejor, vaya. ¿Tu jornada cómo es aquí? 8 de la mañana, 7 de la tarde, ya depende cómo te pille. ¿Y está bien pagado? Sí. Al día puede ganar unos 90 o 100 euros, exactamente. Estos son otros trabajos, estamos montando mamparas y cosas de esas. ¿El campo está mejor pagado que otras cosas que has hecho? Mira, pues nos paramos y le damos a lo que hemos medido 5,4 hectáreas. ¿Esto lo haga el trabajo el doble de rápido casi a lo mejor o...? Sí, 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 porque nos está ahorrando de pasar más veces, de estar redoblando. ¿Y es muy cara la tablet? Con el equipo completo, antena y todo, unos 1.600 euros. Un ahorro de trabajo, de tiempo y sobre todo de productos. ¿Cuántos clientes tienes? En base de datos tengo unos 1.260 agricultores. ¿Y antes cómo lo hacías? A ojo. Ya está, llegaba a la finca donde te quedabas más o menos, calculabas y todo a ojo. Nosotros le cobramos por la extensión, por el trabajo que le realizamos. Unos 9 euros la hectárea. Vaya puerta grande tiene tu oficina, ¿eh? Este es mi almacén. Llegamos al despacho y conectamos la tablet a la wifi y nos descargará el trabajo que hemos realizado. Todo lo que tú has hecho te llega a ti al ordenador. Al ordenador. Haremos la descarga del trabajo. Esa es la zona que se ha trabajado, exactamente. Tiempo y nos ha hecho 20,2 hectáreas. Este es el punto de entrada. Cuando hemos empezado, le hemos dado una vuelta a la finca completa. Y esta es la parte final. Nosotros nos hemos quedado sorprendidos con los trabajos que podamos hacer con él. Precisamente hace dos días hicimos un trabajo de noche. ¿Eso no sería posible a lo mejor sin un GPS? No sería posible, no. Estoy viendo muchas imágenes de la Virgen de la Cabeza. Vaya. ¿Y eso? Pues mira, porque aquí en Valenzuela somos muy, muy aficionados a la Virgen de la Cabeza. Conjuntamente con 11 amigos somos hermanos mayores de la cofradía de Valenzuela. ¿Y para el campo se le pide también a la Virgen? Para esas cosas no se le debe de pedir. La verdad se ha dicho. Y aparte de olivos, ¿qué se suele plantar por aquí? Cereal y girasol. La mayoría de la gente de aquí vive del campo. Sí. ¿Estás casado? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. Tengo dos hijas, una de 16 años y otra de 14. Yo prefería que estudiara, que estudiara y sacara una carrera. Ingeniera agrónoma, por ejemplo. Si te echas un cable. Claro. Justo. Buenas, ¿qué pasa? Yo soy Javi. Te encanta vernos este. La primera es que te dijo, oye, ponte una tablet. ¿Tú qué le dijiste? Pues, pues, no sé, son cosas nuevas, son cosas que no se conocen. Pues ya cuando me dijo el precio ahí, eso, digo, no te interesa. A mí me ha quitado mucho trabajo. Y si no el trabajo lo hago, perfecto. ¿Cómo se va a estar haciendo? Tienen muchas vainas, que es lo que interesa. El kilo se va sobre 40, 45 pesetas, o sea, unos, digamos, 27 céntimos, 28. Todavía llevan las cuentas en pesetas y llevan una tablet digital y todo. Sí, 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 eso es que así, hay que estar a un lado y a otro. Hay que tener un pie en un siglo y el otro en otro, ¿no? Estas cosas así en digitales, pues, no es tan fácil para uno que para la gente joven. ¿Qué tienes para ver el tiempo aquí? Pues tengo todos, todos los tiempos metidos. A ver, nos enseñanos. El tiempo, 14 días. El tiempo. ¿Y cómo veías tú antes el tema del tiempo? Pues antes, pues, por las noches en el telediario, como todo el mundo, veía así. Yo, ¿para qué vas, eh? Yo no había otra solución. Me veo aquí a los dos con los teléfonos móviles. Justo por aquí. Sí, sí. Más no lo conocí. Vosotros no miráis solo si llueve, sino lo que va a caer. Sí, claro. Los litros que es lo que interesa. A nosotros lo que me interesa es los litros. Ese que viene por ahí es tu hermano, ¿no? Sí. Este es mi hermano Pedro, que está encargado de la... Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo va la jornada? Muy bien. ¿Sí? ¿Te apañas con la tablet? Demasiado bien. Vuestro padre se dedicaba al campo. Estas mismas hectáreas serían de él, me imagino. Esto arrendaba. Ah, esto arrendaba. Y lo llevaba, ¿eh? Y lo llevaba. Esto llevamos ya aquí ya 40 años. ¿Tu padre ve la tablet? Mi padre está ahora ahí y se pone malo, como decían los otros. Mi padre no le gustaban los cacharros, por eso te lo digo todo. Ahora con esto sabéis exactamente por dónde estáis, pero antes, ¿cómo lo hacíais? Antes iba el tractor y donde pasaba, medía uno los pasos, medía unos 18 palos, que eran unos 14 metros, y se ponía el tractor tirado derecho para uno. No ahorra trabajo y mucho tiempo. Esto es lo que tenemos ya tratado, lo que tenemos ya tratado, y esta superficie es sin tratar. ¿Tiene que estar conectado aquí? Esto es lo que viene del GPS y esto es de la corriente que viene a la tablet. ¿No? ¿Ha pasado alguna vez? Porque esto consume mucho, que se te ha apagado. Sí, ya me ha pasado una vez y me quedé a oscura y no sabía por dónde iba a tirar. ¿No te sorprende cómo algo tan rápidamente ha conseguido haceros dependientes? Es decir, sin esto ya estás perdido. Esto ya es que no se ve uno trabajar precios. ¿Te consideras un agricultor moderno? Ahora mismo ya, sí. Está sulfatando, ¿no? Está sulfatando para la hoja estrecha. Esto se ha apoderado del trigo de las habas de una manera que... Y hojas anchas hay, pero hay poca y no merece la pena. El gasto que te tiene la hoja ancha no merece la pena. ¿Desde cuándo te has dedicado al campo? Toda la vida. Los otros con 16 años nos quitaron de la escuela y ya trabajáis, ya sé lo que es. ¿La tecnología que ahora hay en el campo te la imaginabas tú en aquel momento cuando empezaste a trabajar aquí? A ver, con 16 años, con un tractor pegando calabinazo. Y ahora después de salir los tractores ya más modernos, con su cabina, después con su aire acondicionado, pues tampoco se lo quería uno. Las cosechadoras que íbamos con las cosechadoras, iba sin cabina, que el tío salía lleno de polvo que parecía que había estado en un yazar. Y ahora se monta un tío en su máquina, le da un nivel grandísimo, ha subido, ha subido un nivel grandísimo. ¿Os imagináis el campo dentro de 100 años cómo puede ser? En la casa con un mandito y se pondrá todo en marcha. Sería como un robotizado. Camarón que se duerme, la corriente se lo lleva, eso está más claro que nada. ¿Se gana mucho con la tecnología y se pierde algo? ¿Qué tal vez? Pues a gimnasia, hace menos gimnasia. Lo guardamos como un pañanudo, llega y termina su cajita, la va a comprar una de esas de esponja para guardarlo y eso es... Una fundita, ¿no? Sí, pero de esponja, técnica. Que de primera hora estás orgulloso de tenerla. Estoy orgulloso de tenerla una tablet. No, no, estoy orgulloso de tenerla una tablet. Cuando habla que yo tengo una tablet y estoy encantado, y hago esto y hago lo otro. Ha sido un placer conocerte. Igualmente, aquí estamos por acá. Venga, luego. Estamos en la mayor referencia mundial en fruticultura subtropical y horticultura intensiva. El nitrógeno líquido, como el que tenemos aquí en la mano, uno de los elementos indispensables para el trabajo tan importante como el agua en el campo. Hola, ¿qué tal, Paco? Sí, soy yo. Paco, de 75 minutos. ¿Cómo estás? ¿Qué trabajo desarrollar aquí? Plantas, tanto de hortícolas, pensando en los cultivos intensivos de Almería, por ejemplo, o en cultivos tropicales como mango, aguacate, chirimoyo, etc. Y lo que hacemos es investigar para tener una agricultura más sostenible. En general, lo que nos encontramos es con cultivos que sufren problemas o tienen necesidades determinadas y buscamos estrategias para suplir esas necesidades o resolver esos problemas mediante sistemas genéticos, buscando resistencias o también buscando, por la vía biotecnológica, alternativas más sostenibles en esos tipos de cultivos. El tomate es uno de los frutos más importantes en la agricultura andaluza y entonces los tomates desarrollan enfermedades. Aquí podéis ver una planta normal, por ejemplo, a la izquierda, y una planta que está sufriendo una enfermedad que la transmite un insecto. El virus de la cuchara lo llaman los agricultores por el aspecto que cogen las hojas. Hay que buscar estrategias para que las plantas no sufran esta enfermedad que puede ser como la gripe en el hombre. Igual que se puede hacer en el hombre utilizando los hámsteres o los monos, nosotros tenemos sistemas de plantas experimentales donde podemos ver cómo se comporta la enfermedad. Yo llevo trabajando en este instituto casi 20 años, desde el año 95. Yo soy ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. ¿Y la compañera qué hace ahora? Voy a hacer extracción de DNA para ver si estas plantas están infectadas o no por el virus. Extracción de DNA. DNA. O de ADN. O de ADN. A ver, nitrógeno líquido. ¿A qué temperatura está? A menos 200 y algo. Homogeneizamos la muestra, que se haga el tejido polvo. Puedo saber si la planta está infectada o no, conocer la secuencia del virus. ¿La búsqueda del origen es la misma que en un ser humano? Sí, claro. ¿Va a ADN? Y preparamos a la planta para que tenga capacidad de respuesta frente a esa infección viral. ¿Cuánto tardáis de media, Enrique, en solucionar un problema? 10 años o más. Después de eso, también el ADN. Lo analizamos en este sistema de electroforesis que se llama. Estas bandas que estáis viendo son fragmentos de la secuencia de la planta y presencia o ausencia del virus en alguna de esas bandas. Esta planta no tiene esa banda ahí en medio. Esa planta quiere decir que no se ha infectado. Y a partir de esa planta, que ya sabemos que es resistente, tenemos que seguir introgresando este carácter en un tomate que se parezca más al tomate cultivado. Rafael Fernández Muñoz, que trabaja en el Departamento Mejor de Artícolas. Encantado. Hola, ¿qué hay? Encantado. Acabamos de hacer un trasplante de tomate. Lo que buscamos es encontrar alguna resistencia genética a enfermedades causadas por virus. Concretamente, la mosca blanca. Se puede incidir de dos formas. Una, encontrando genes de resistencia directa al virus en sí o bien encontrando algún mecanismo de resistencia de las plantas natural al insecto que transmite el virus. ¿Que se defendiera la planta? Claro, sin necesidad de recurrir a aplicación de pesticidas. ¿Cuántas plantas utilizan en cada prueba? Cinco o seis mil plantas y a veces más. Este es un invernadero que puede ser de producción normal. Tanto a las plantas sanas, que de repente veis ahí esa planta en medio, esa amarilla, justamente tiene la enfermedad. Esta es la enfermedad de realizado amarillo de tomate. Es una mosquita muy pequeña que si pica en esta planta transmitirá la enfermedad a las plantas de al lado. Y no va a producir fruta. Con el sistema que hemos propuesto de insecticidas naturales en las plantas... El pelillo que vemos aquí... Efectivamente. Estos pelillos que cuando uno toca tomate le huelen la mano a tomate, es que están segregando un producto que repela a la mosca y la mosca no se quiere acercar a esta planta. Para proteger frente al insecto, lo que hay que hacer es el proceso de mejora genética. Y para el proceso de mejora genética, Toñi está trabajando en la extracción de polen. Las flores siempre que estén abiertas, con una plaquita y un cepillo de dientes, vibramos la flor justo y cae el polen en la placa. ¿Hacer la abeja? Exacto. Ahora tenemos una flor cerrada, vamos a quitar corola, vamos a dejar solo el pistilo. Cogemos con un pincel convencional el polen. Para hacer un artista. En el pistilo lo ponemos. ¿Cuánto tiempo tardaría en salir el fruto? El fruto completo ya maduro, un mes, mes y medio. El instituto es una fusión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Málaga. ¿Y Neki, tú cuánto tiempo llevas aquí? Yo llevo desde el año 2000. ¿Sus formaciones? Yo soy biólogo. Hice biología en España y luego hice el doctorado en Estados Unidos. Estamos extrayendo ADN de diferentes especies frutales subtropicales. ¿De cuáles? En este caso estamos con chirimoyo. Tenemos una colección de chirimoyo que es la más importante del mundo. Y estamos viendo diferencias entre variedades y comparando esas diferencias con las variedades que hay en el centro de origen del chirimoyo en América. Tenemos un material muy interesante de una especie parecida al chirimoyo, que no es la misma especie, pero tiene frutos y semillas. Y entonces lo que queremos es introducir ese carácter en el chirimoyo mediante cruzamientos y selección de plantas. Sabemos cuál es el gen responsable de que la chirimoya no tenga semillas. ¿Y el miedo que hay siempre a la manipulación genética? La introducción de este gen en chirimoyo lo hacemos con métodos tradicionales, con cruzamientos y selección de plantas. Usamos los transgénicos para investigación. Después de este de extraer el ADN lo que hacemos es analizarlo y amplificarlo y verlo después en un aparato que es un secuenciador automático. Bueno, estamos haciendo un análisis de paternidad en mango. Entonces hacemos también extracción de ADN de los frutos de mango, concretamente de los embriones. ¿Análisis de paternidad? Sí, eso parece... Igual que los humanos. Podemos diferenciar los hijos de los padres, ver si hay mejor donador de polen. ¿Sería un poco como buscar un buen semental en un caballo? Bueno, lo puedo decir así, pero es exactamente lo mismo. Buenos días caballeros, ¿usted es agricultor? Hola, buenos días, sí. ¿Qué cultiva? Aguagate y mango. ¿De qué forma te pueden ayudar ellos a que tu producto sea mejor? Nos llevan ayudando ya desde que se introdujo el aguacate y el mango en el sector, hace ya 40 años. Seleccionaron variedades y nos ayudaron los agricultores, nos formaron en cuanto al manejo del cultivo, todas las labores que le hacemos. La idea es transferir al agricultor herramientas para poder mejorar la forma en la que están haciendo la producción. Gracias al trabajo que realizan, se han podido introducir aquí en esta zona productos que sería imposible que estuvieran cultivos. Inicialmente se introdujo el aguacate y posteriormente el mango. Estamos hablando de unas 10.000 hectáreas de aguacate en la comarca y unas 5.000 de mango. Sí, aproximadamente. Y esa introducción ha ido de la mano del trabajo de investigación que está realizado aquí en la Mayora. Estamos hablando de especies que antes no se cultivaban en esta zona. Esto era una zona de secano en la que se cultivaba fundamentalmente almendro y olivo. ¿Qué cultivos crees que se pueden llegar a plantar en esto? Ahora tenemos fundamentalmente el lichi, que puede ser muy interesante de cara al futuro. Hubo otras como el longan o la carambola, que tienen su interés y que se pueden cultivar de manera eficiente en este clima. Más barato, más competitivo y más ecológico. Así es. Y más calidad. Y más calidad. Y gracias a los estudios también se va a conseguir romper la época tradicional de cultivo. Sí, la chirimoya en esta zona florece entre mayo y julio y se recoge el fruto fundamentalmente en otoño. Mediante técnicas de manejo de la poda y nuevas variedades podemos producir chirimoyas de calidad en primavera y en invierno también. La investigación, además de productos mejores, trae lógicamente riqueza. Sí, por supuesto. Hay un desarrollo social increíble. En el caso de la fruticultura subtropical, estamos hablando de que en torno a un 80 o un 85% del producto se exporta a toda Europa. Con lo cual es capital que entra en la provincia, la provincia de Málaga y Granada. Aquí tenemos a Lidrada y a Sonia que están poniendo aguacate. Encantado, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Estamos en un árbol de aguacate que tiene el problema de que produce muchas flores, pero son pocas las que llegan a transformarse en frutos. Estamos haciendo polinizaciones dirigidas, usando distintos tipos de polinizador para ver cuál de ellos hace que cuajen más flores. Todos estos que parecen precios, ¿qué significan? Esas son flores polinizadas. El número más o menos lo tenemos determinado en base al día que se polinizan. Y el color de la etiqueta hace referencia al polinizador que usamos. Lo que hacemos es aplicarle polen de forma manual, rozando las anteras con el pistilo de la flor. Vamos apuntando las que se van polinizando al día para determinar el cuajado. Si encontráramos el fruto ideal, se guarda la información y a partir de ahí se polinizaría con todo el mismo. Sí, para las plantaciones comerciales, para mejorar la producción. ¿Qué sensación tenéis vosotros como investigadores al ver el efecto positivo? No, es una satisfacción. En un futuro medio, algo que piensen que podemos conseguir y que ahora parezca una locura. Las metas no son tan grandes ni tan sonadas, sino que se haga una agricultura más sostenible. Muchas gracias por todo, a seguir avanzando. Muchas gracias, adiós. ¿Estás rico? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Estamos quitándole las malas hierbas a la sandía. Sandías, sandía mini. Y son sandías que se adaptan muy bien a la familia europea, que son de tres o cuatro unidades, tres o cuatro personas. Aquí hay una, por ejemplo, ¿no? Además, son sandías sin semillas, con un azúcar extraordinario. Esta que estamos viendo aquí, para la semana que viene, se cogen. Esta sandía negra la utilizamos para polinizar estas. De cada tres plantas de estas, ponemos una de estas para polinizarlas. Ella es tu mujer, ¿no? Ella es mi mujer, sí. Esta es la planta, así va la raíz. Entonces, el botero va por aquí. Ah, mira, aquí se ve. ¿Lo ves? Va por ahí. Esto es el riego automático que ha dispuesto ahora mismo. Esto es el riego. Entonces, nosotros controlamos el tronco de la mata a raíz de esto. Y pisamos siempre por el medio, para no pisar aquí. Ajá. Vale. Porque si pisáis, rompen la mata entera. Ah, vale. Pues yo voy y pisamos detrás tuya. Es una sandía sin semillas, que como verás, prácticamente no tiene nada. Y lo que tiene es una semilla que le llamamos vana, o sea, que es comestible totalmente. Vamos a ir al invernadero de al lado, que están más maduras, y la probamos de paso. Oh, estupendo. O sea, ¿cómo dio por sembrar esta variedad de sandías? Es lo que está demandando ahora el mercado. Sobre todo los mercados de Suecia, Inglaterra, Alemania. La sandía gorda, a lo mejor hay dos piezas por metro cuadrado, y estas son cuatro o cinco piezas por metro cuadrado. El agua resbala, cae aquí, a este espacio que lo tenemos hormigonado, llega aquí y se mete para el embalse. El agua lluvia de los invernaderos, toda va al embalse. Lo tenemos tapado para que el agua no se ponga mala. Este embalse es de tres millones de litros, y con el agua que llovió ayer, durante todo el día se han recogido aproximadamente un millón y medio de litros de agua. ¿Y eso tienes para regar cuánto tiempo? Puede ser un par de meses. ¿Cuánto habéis podido gastar en vuestro cultivo? En canalizar el agua. 15.000 euros. ¿Cuánta extensión tiene vuestro invernadero? Allí hay 8.000 metros y aquí hay 7.000. ¿Todo de sandía ahora mismo? En esta finca, sí. La primera abeja que vimos trabajar era en esta flor, y la señaló mi marido. Entonces vamos haciendo cuenteos conforme vamos viendo que van bajando. Esther, ¿me estás diciendo que ponéis la colmena con las abejas para que polinizen y os ponéis a mirar dónde va la abeja? Al tercer día de haber trabajado la abeja, nosotros ya la sandía la tendríamos que ver como una noez. Buenos días, Emilio. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Me alegro de verte, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Pues bien. No ha habido ningún problema. No, esta semana no ha habido ningún problema. ¿De fiestas de enfermedades, ni de plaga, no ha habido nada? No. Vamos a ver qué azúcar tiene la sandía. Vamos a empezar por la negra. A ver, ¿qué tal? Está mejor. Mira, esta está ya casi a punto de corte. Esta está en 12 grados 3. Le aplicas un líquido de fruta, de bebida y ves la cantidad de azúcar que tiene en una escala gradual. Uy, como un termómetro, ¿sí? Paco, ¿cuál es la diferencia entre una sandía mini y una sandía normal? Esta sandía te puede alcanzar fácilmente los 12-13 grados de azúcar y la gorda, la sandía gorda, pues hablamos de 10-11. Puede estar ahora mismo en 2 kilos aproximadamente y la sandía gorda, pues son sandías de 4 kilos o hasta 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo se consigue esa sandía sin pepita que siembra Paco? Es una sandía triploide. La planta tiene flor femenina y tiene flor masculina. El polen de la flor masculina nace fértil. Cuando se poliniza esta sandía, la semilla no se desarrolla. Por eso no tiene pepita. Secunda y en el desarrollo se paraliza el desarrollo de la semilla. ¿Investigación es un aliado, no, del campo? La investigación es necesaria y siempre va a ser un aliado. Desde que teníamos 16 años, pues nos hemos dedicado a, en concreto, a trabajo bajo plástico. ¿Os conocisteis en el campo? Nos conocimos en el colegio. ¡Ah, no me digas! ¿Soy de aquí de Lijan? Yo soy de Barcelona, pero llevo desde los 10 años viviendo. ¿Y tú? Yo nací aquí. La tierra te ata. Muchas horas, mucho esfuerzo. Mucho cariño también. Dedicado. Todos los días del año. No cogí vacaciones. Bueno, a ver. Hay momentos que ponemos plástico blanco para que se quemen los microbios, los hongos, lo que haya malo en la tierra, para prepararla. Y entonces descansamos un poquito ahí. ¿Y tres hijos? Dos. 18 y 17. Bachiller y robótica. Robótica. Ingeniero. A lo mejor hace un invento y no, no sé, nos ayuda a innovar todavía más. A quitar las malas hierbas, a quitar la quimita. O a coger, o a recolectar. Sería buena idea. Que Lijan ellos su profesión. Pero me gustaría que por lo menos estuvieran orgullosos de dónde vienen. Esta es sin semilla y esta puede tener algo, pero muy poquito de semilla. ¿Cuánto se paga el kilo de ese tipo de sandía? Pues depende la época del año, ¿no? Ahora mismo, pues no sé, esta sandía puede estar 70 céntimos o algo así. Y la de esa sandía normal. 15 o 20 céntimos menos. La innovación tecnológica, la innovación en el campo, ayuda a tu cultivo y a poder venderlo. Y hacerlo más rentable, ¿no? Correcto. Y esta porque es mini, porque si no se convertiría en una semilla negra como la que conocemos, ¿no? Correcto. Está dulce, ¿verdad? Muy dulce. Y además es cierto que no se nota la pepita en absoluto. No hay cosa que pueda parecer más antagónica o más dispar que un laboratorio cerrado a cal y canto y un campo abierto sin puertas. Sin embargo, cada vez más, el laboratorio abre las puertas y el campo se deja hacer. Por eso, los reporteros de 75 minutos hemos querido ver qué ingeniería se esconde en muchos de los alimentos que consumimos, cómo se mejora lo que comemos y todo el trabajo de investigación que hay detrás, por los años de estudio que mejoran la vida por dentro y por fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!